Este domingo llegamos al punto y aparte de Canarias Escultura hasta después del verano. Es el último programa de la temporada y hemos querido hacer un repaso por lo mejor de estos meses. Comenzamos por algunas de las citas obligatorias. En 2021 se cumplían 100 años de tres fechas importantes de nuestra literatura. El fallecimiento del poeta Tomás Morales y el nacimiento con un día de diferencia de dos mujeres imprescindibles de las letras. Carmen Laforet y María Dolores de la Fe. Pues su hermano Manuel, el que tenía ese interés por la literatura, el que anima a su madre a que Tomás Morales abandone Cádiz y vaya a Madrid. Allí Luis Dolores de Silva lo va a introducir en esos círculos intelectuales. Si Tomás Morales llegó a ser Tomás Morales es gracias a las tertulias literarias organizadas por Carmen de Burgos. Tomás Morales es un hombre, según cuentan los testimonios, muy bondadoso, muy sencillo, muy afable. Pues cautiva también al padre de Leonor, a don Brasiliano. Y esté consciente y se puede realizar el matrimonio finalmente en Agaete. Leonor es tan importante en la vida de Morales porque es ella quien sufraga la publicación del libro primero. Arteria Horta de la capital. Queda muchísimo por investigar y sobre todo lo más importante es que los canarios conozcamos nuestro patrimonio, lo disfrutemos y leamos a nuestros grandes autores. Carmen Laforet, la hija de un matrimonio que vive en Barcelona, se traslada a Gran Canaria, a Las Palmas de Gran Canaria, cuando tiene solo dos años. Carmen Laforet nace en Barcelona a la vida, pero en Gran Canaria va a nacer a lo que es su personalidad, va a nacer la escritora. Este libro es La isla y los demonios, prologada por María Dolores de la Fe, la amiga escritora. Y entonces María Dolores de la Fe dice, entre otras cosas, dice, la autora siempre se sintió intrínsecamente canaria. Y en otro momento dice, su forma de hablar no se diferenciaba en lo más mínimo de los demás isleños. Es decir, que era canaria. Se conocieron en la cola de la matrícula del instituto porque comparando las partidas de nacimiento, mi madre había nacido el 5 de septiembre y Carmen Laforet el 6 de septiembre. Entonces eso ya ahí empezó una amistad para toda la vida, que duró toda la vida. La querían becar para ir a estudiar a Madrid, pero su padre no la dejó porque estaba mal visto que fuera una chica sola a Madrid. Hay una faceta de ella muy importante que son los artículos en prensa. Pues ahí está el pensamiento de una de las grandes mujeres canarias del siglo XX. Era una mujer que tenía un pensamiento bastante avanzado y bastante rompedor para la época en la que ella vivió. Es verdad que se le estirla de costumbristas porque el costumbrismo es un cajón desastre donde va todo lo que suena a canariedad. Pero sus escritos lo que hacen es rescatar un momento y un momento en movimiento de sus conciudadanos. La literatura en todas sus formas ha estado presente en Canarias Escultura, ya sea conversando con escritoras emergentes como Mergen el Medati, viajando a través de los relatos del Festival de Cuentos y Narración Oral de los Silos, dibujando un boceto del panorama del cómic en Canarias con Raico Pulido o tratando de descubrir junto a Marta Marne el misterio que se oculta detrás de la novela negra. La coartada la ha puesto cada semana el escritor Alexis Ravello. Tienes que crear una intriga al principio y que esa intriga sea el motor. Por ejemplo, una leyenda desvela todo cuando empieza la leyenda. Una leyenda te dice, hay un palacio donde aparece un fantasma y después te cuentan por qué aparece. El cuento no revelaría hasta el final que aparece el fantasma. Por ejemplo, la novela policíaca se caracteriza más porque el final es satisfactorio. Al malo le pillan, acaba en la cárcel, acaba encerrado. Y en la novela negra normalmente no. La sensación es más de que el mundo es una mierda. Siempre me preocupa esa frase de donde hay un cómic, mañana hay un libro. Porque donde hay un cómic, mañana hay un libro, pero también hay un cómic. No veo tampoco tanto esa correlación. Pero sí que es una forma de que gente que no lee absolutamente nada, pues por lo menos tenga esa sensación de imagen y texto. Estoy solo. Me están acosando. Era patente. Tú veías que un adulto te trataba como si tú tuvieses que más o menos servirle a él. Como que tú no podías crecer en tu espacio. Ese espacio estaba reservado para gente que venía aquí, que sí, que aporta riqueza y demás. No tengo turismofobia ni nada de eso. No estoy en contra del turismo. Lo único que digo es que hasta qué punto podemos depender solamente de eso. El tema de los cuentacuentos me proporcionaría la cuartada perfecta. Tengo la cuartada perfecta. El programa de hoy me proporciona la cuartada perfecta para hablar de este libro. Desde la línea de Joseph Pontus. Algunos cuentos completos de Domingo Villar. La aventura soñada de Tiejito Más. Aunque fueran tapadas, también había mujeres que se sabían de ver. Estamos mucho más asesgados de lo que nos pensamos. Y solo tienes que entrar a una librería y ver las mesas de novedades y ver el peso que tienen los libros de ellos y de ellas. Incluso a día de hoy, que las cosas han cambiado mucho ya. Hay un montón de autoras hiperinteresantes que tienen una visión distinta y algo que contar que tiene su sentido. A veces me preguntan, ¿crees que Andrea Abreu, la autora de Panza de Burro, ha abierto las puertas para el talento joven canario? Yo creo que sí. Es despertar las ganas de llegar a un libro después y de llegar a leerlo. O una persona que te dice, te escuché narrar, ¿dónde puedo encontrar? ¿En qué libro puedo encontrar la historia? Durante esta temporada nos hemos acercado al arte más realista y también nos hemos alejado de las premisas puramente convencionales, como hizo, por ejemplo, la corriente indigenista. Paseamos por un museo en la calle, el CENFAC en La Palma, y nos acercamos a las propuestas escultóricas que se realizan en Canarias, donde la joyería contemporánea se alza con entidad propia. Hemos asistido al reto de captar la personalidad de una persona en un retrato o las características únicas que determinan una planta o una flor y cómo esto hace que ciencia y arte confluyan en la misma obra. La ilustración naturalista es cualquier ilustración sobre naturaleza. La ilustración científica puede ser desde un ojo humano hasta el pistilo de una planta y tiene que ser absolutamente exhaustiva. Merian Kunkel, que con su marido Gunther Kunkel hicieron un trabajo fabuloso sobre la flora canaria, él era biólogo y ella era artista. Ellos recogieron muchísimos endemismos, pero quedan algunos por hacer y ahí estoy yo intentando hacerlo. Deleite y belleza, eso es lo que busca en el arte la emergente burguesía del siglo XIX en Canarias. Los artistas dicen no, no queremos más que el endemismo, este es un corset, lo que hay que saltarlo inmediatamente. Ese mirar en el entorno, en el paisaje y el paisanaje, con los ojos limpios, no mediatizados por la búsqueda de una imagen complaciente, es lo que genera el fenómeno del indigenismo canario. El retrato solo queda completo cuando has podido traspasar la barrera de lo superficial y de lo físico. Hay que atrapar el alma del retratado. Lo que más me centro es como ir a la raíz del problema del machismo, del patriarcado, que sería como para mí los roles de género, ¿no? De tú naces niño, tú naces niña, tú vas de azul, tú vas de rosa, tú tienes que jugar a estos juegos, tú tienes que jugar a estos otros. Creo que es como una forma que tengo de hacer comedia. El CESFAC es un museo que en el año 1999 comienza su andadura, su génesis, con unas características en la calle. No se pinta directamente el muro, como es la pintura mural, sino lo que hacemos es que los pintores trabajan directamente sobre paneles de madera de unos contrachapados fenólicos hidrófugos especiales y después se anclan a los edificios con estructuras de cero galvanizado e inoxidable. Se llama la cera perdida y consiste en realizar modelos en cera que se revisten de un material refractario que aguanta la fundición. En el momento determinado encontramos este local que tenía la posibilidad de hacer tienda y sala. La tienda nos abría la posibilidad de darle financiación a esto porque la sala en sí queremos que sea un espacio fundamentalmente cultural, de promoción de la escultura, del arte. La joyería contemporánea podría ser la hermana pequeña de la escultura, pero no exactamente porque tiene su propio lenguaje vinculado con lo que son los procesos de creación dentro de lo que es el lenguaje plástico. Canarias cuenta con varios certamenes dedicados al mundo del cine, desde concursos y muestras de cortos hasta grandes festivales internacionales. Este año conocimos algunos de los principales momentos vividos en Fimucité de la mano de su director Diego Navarro. También estuvimos en la celebración de Miradas Doc hablando del cine documental con David Baute. Y el director y productor José Alayón nos contó las ventajas que tiene coproducir en este sector. Por Fimucité ha pasado todos los grandes compositores de la industria hollywoodense, europea, oriental, gente con Grammys, con Oscar, con Emmys. En algunas ocasiones me han comentado, oye, gracias porque después de vivir la experiencia de Fimucité, cada vez que veo una película, no solamente veo una película, la escucho. Miradas Doc creo que es como un acercamiento a todo lo que es el mundo del cine documental, el mundo del cine de lo real. Y desde hace 15 años ofrecemos un espacio en Guía y Sobra, en el sur de Canarias, para visualizar y ver y charlar con los directores de sus experiencias y con sus visiones del mundo. Y eso enriquece mucho al público de Miradas Doc. Comproducir es abrir de alguna forma nuestro trabajo y encontrar nuevos aliados, nuevas historias, nuevas maneras de entender esto que amamos tanto que es el cine. El primer recuerdo que tengo al llegar a Perú fue como muy duro, como muy crudo. Pero luego me sirvió para entender mejor la película, porque precisamente habla de esa crudeza. Si nosotros no fuéramos canarios quizás no nos hubiesen cogido, o sea que el acento de nosotros nos ha ayudado para ser estos personajes al final. Siempre se ha hablado de diversificar la economía canaria, aparte del turismo, buscar otras opciones. Creemos que el audiovisual sería una opción fantástica y qué bonito sería que la gente entendiera que existe una identidad de cine canario, que sería una de las cosas que tenemos que conseguir. Si decimos que Canarias es cultura es porque tenemos mucho de qué hablar desde el mundo aborigen hasta nuestros días. La historia forma parte del ADN de este programa y en estos meses hemos hecho un repaso por algunos de los avances en investigación arqueológica, nuestras figuras más ilustres después de la conquista, de historias que aún buscan respuestas como el misterio del barco de la mosca en la Gomera y de cómo han evolucionado instituciones culturales de las islas como el Ateneo de la Laguna. Nos enseñaron que los aborígenes murieron con la conquista y que no quedó nada. Y no es cierto. El ADN es una molécula bastante resistente, es decir, que se conserva más o menos inalterada a lo largo del tiempo. Hay una herencia indiscutible de esas primeras poblaciones que llegan, pero luego hay aportes que se van sumando, sumando y enriqueciendo y sobre todo dando singularidad a esta comunidad autónoma. Fue teólogo, poeta, traductor, dramaturgo, compositor y músico, un auténtico humanista. Desde luego Cairasco es el gran, de alguna manera, icono, como digo, de esa dignificación del aborigen. Además de ser el que inauguró la literatura canaria en español, es una figura que además tuvo la sensibilidad de incluir en su obra literaria, en este caso una obra de teatro, la Comedia de Recibimiento en 1582, una parte de esta obra, unos fragmentos, unos diálogos en la lengua masíc de Canarias. Y no es por venir aquí a tirarle rosas, pero los más grandes le llamaban referente. Entre sus amistades, amigos de los de antes, de los que no se van cuando está la cosa fea, se cuenta, por ejemplo, Miguel de Cervantes. Aquí cuentan, pues eso, chismes, y nos hemos venido hasta este espacio, que bien podría ser uno de esos mentideros, donde se contaban esas historias de los canarios más populares de la época de la Ilustración. Este es José Clavijo y Fajardo. Este muchacho empieza a tener fama literaria y cuando ella le pide el matrimonio, dice que no. Hay un chisme muy jugoso que data del siglo XVIII y que tiene como protagonista al escritor Tomás de Iriarte, que nació aquí, en el puerto de la Cruz. El Twitter de la época era, pues, Pasquines, la palabra, ¿no? En los patios interiores, ¿no?, de estas casonas típicas y tal, pues había una bola de hierro macizo cerrando el agujero de desagüe del patio, ¿no? Y la bola esa no era ni más ni menos que una bala de cañón. Tenemos la seguridad de que naufragó un barco de origen francés llamado La Mosca. Pero eso fue con lo que sacamos los gallones. De hecho, se pusieron en la plaza allí y estuvieron un montón de tiempo allí hasta que se los llevó el Tofiño, un barco de la Armada. Queremos saber dónde están las demás partes. Que los chicos devuelvan también un poco ese aprendizaje a la comunidad, ¿no? Iban completamente ocultas bajo dos tipos de prendas diferentes. Bajo el manto, como es en este caso, un manto negro, y bajo la mantilla, como es en este caso, que la vamos a cubrir, de manera que dejaban solamente por fuera un ojo o, en algunas ocasiones, dos ojos. Me tapo porque el hombre quiere que vaya tapada, pero yo a su vez también lo uso para esconder otro tipo de actividades. Pues quiero salir sin ser reconocida, quiero ir a la iglesia con mucho recato y bien elegante en las clases pudientes, quiero salir a ligar, como se dice ahora, y no me reconoce nadie. Desde el día del incendio, que fue el viernes 4 de octubre del 19, el sábado ya estábamos trabajando, entonces lo que sí hemos tenido siempre muy claro es que el Ateneo no es el edificio, y el edificio desde el poco nos importa. El Ateneo es la actividad del Ateneo. A lo largo de esta temporada, nos hemos adentrado en las disciplinas tradicionales del arte y en otras, como la moda y la arquitectura, que en ocasiones quedan relegadas a diversos ámbitos. Hemos compartido también la pasión por la música y la danza con la cantante lanzaroteña Eva Ruiz y el bailarín gran canario Núazet Guerra. Los fotógrafos Alexis W. y Carlos de Sá nos contaron cómo han influido sus lugares de nacimiento, El Hierro y Fuerteventura, en sus proyectos, y descubrimos la relación entre el arte y la ciencia. Me pierdo, entre tus labios me pierdo yo Fue mediante unos vídeos de Instagram que subí en aquella época y todo y al final pues acabé firmando con la gente de Warner. Conocí la danza a través de la capoeira, me formé en varias disciplinas del hip hop y luego pues también en la danza contemporánea y entre una cosa y la otra me recorrió medio mundo. Un pueblo cerrado es un pueblo que se paraliza, que no crece y la danza puede hacer que nos sintamos más libres. La moda es arte. Una persona que disfruta vistiéndose, que disfruta comunicando, hará que el lunes no se parezca al martes ni al miércoles. Disfrutar de la moda en espacios que ya de por sí se convierten en arte fue una de las máximas de la arquitecta Zaha Hadid. Creo que este es un proyecto en el que de la mano de las instituciones y de los vecinos podemos realmente afirmar que no solo vivimos en el sitio más maravilloso que conozco sino en el paraíso. Una fotografía periodística tiene que informar, tiene que comunicar y tiene que mostrarte lo que está sucediendo. La fotografía artística pues digamos que tienes otras licencias donde a lo mejor más que expresar con el documento en sí pues expresas con sensaciones. Eso que llamamos cultura, que al fin y al cabo es el acervo de conocimiento de toda la sociedad pues tenemos que jugar nuestro papel en introducir estos avances del conocimiento científico en la cultura de la sociedad. Que no tenga que haber una cultura artística, una cultura literaria o una cultura científica sino que la ciencia forme parte de la cultura por derecho propio. Cultura y compromiso han ido de la mano durante toda su historia. Esta temporada nos acercamos a la realidad cultural en La Palma tras la erupción del volcán. También escuchamos las voces de las mujeres cómicas que siguen reivindicando más espacio en la escena isleña y nacional. Un reclamo que también escuchamos de Lorenza Machín y su lucha por la visibilidad lésbica desde la palabra escrita y el cine. Otra activista social, Iris Carballo, reivindica en su documental Mujeres de Sal el papel de aquellas que se quedaron esperando por sus maridos que emigraron a Latinoamérica. Precisamente el tratamiento de la migración, en este caso en Moria, le ha valido a una hora menos producciones el premio Max de Artes Escénicas. ¡Ahora menos producciones por Moria! Lamentablemente Europa quiere convertir las islas en cárceles. Nosotros contamos la historia de Zora, de Afganistán, y Dogua, de Irak. Nuestro máximo respeto y reconocimiento hacia ellas, que son realmente quienes se merecen todo. Nuestra sociedad, tal cual se vive ahora mismo, nos hace mirarnos solamente a nosotros mismos. Y creo que ahí estamos perdiendo, perdiendo a todos. Les hacemos perder a ellos por cómo los tratamos y por todo lo que les negamos. Y perdemos nosotros porque perdemos como personas y como seres humanos directamente. A partir de los 60 años, abrí mi sala y empecé a volar, a volar, a volar. Y me sentí libre, enlazada de la mano de ella, pero libre. Hagamos un repaso a grandes éxitos que prácticamente no has escuchado nunca, porque son de mujeres silenciadas por su orientación sexual. Leslie Gore tuvo este gran éxito en los años 60. Y luego, su estrella se fue desvaneciendo al tiempo que su activismo feminista iba aumentando. Mujeres libres que expresan y comparten su realidad. Una realidad que, gracias a la lucha de muchas, se visibiliza en todas las artes. El problema es que no regresó. Y ella se quedó siempre esperando. No eran ni viudas, ni solteras, ni separadas, ni nada de nada. Pues decidí irme a Cuba a ver qué había pasado con el emigrante que no regresó. Porque, claro, yo misma me hacía un juicio de qué pasó en la otra orilla, por qué no habían vuelto. Así que fuimos a descubrir qué es lo que había pasado. Por todo el archipiélago hay esculturas y monumentos dedicados a los miles de canarios que salieron de las islas buscando un futuro mejor. Muchos escritores se surtieron de esas historias de ida y vuelta para sus publicaciones. También en el cine. El éxito de la película Guarapo está precisamente en ese retrato del emigrante forzoso y clandestino y lo que dejó atrás. Sentía la necesidad de que sacáramos esa canción. Date cuenta que a mí me explotó cerca de casa. Yo soy de la zona del paraíso, de las manchas. Sí, fuimos los primeros. O sea, lo vemos estallar, lo primero que pensamos es un espectáculo de la naturaleza. Realmente te emocionas porque estalló entre las casas, básicamente. Fueron momentos duros, de mucha impotencia, de estar pendiente de la gente que estaba allá y ver en qué se les podía echar una mano. Podrán cerrar las tiendas, pero no nos podrán quitar nuestra superlibertad. Las cómicas desde hace muchos años decimos que bien que se acerca Marzo porque es cuando nos van a contratar los ayuntamientos. Ojalá no sea solo en marzo, sino sean todos los meses. Las mujeres cómicas que están saliendo ahora pues tienen muchísimas más referencias y muchísima más libertad de crear su propio humor. Si hay un programa que ni nosotras mismas sabemos cómo calificar es el especial de Navidad. En lo que aún no sabemos si fue un ejercicio de audacia o de inconsciencia, nos animamos a grabar nuestra propia versión del cuento de Navidad inspirada libremente, muy libremente, en el clásico de Dickens. Recibimos la visita del espíritu de la Navidad y revolucionó bastante nuestro mundo, tanto que hasta tuvimos ocasión de generar muchísimas tomas falsas. Para la temporada que viene prometemos más y, ¿por qué no?, mejor, siempre mejor. ¡Viva la Navidad! ¡Hola! He notado que aquí tienen un grave problema y aquí estoy yo para resolverlo. Pero vamos a ver, ¿quién eres? ¿Quién voy a ser? ¡El espíritu de la Navidad! Otros grandes de la literatura, como Oscar Wilde o nuestro Benito Pérez Galdós, escribieron sobre esta época. Navidades y museos, lo mejor que hay. Jingle bells y mails. No hay Navidad sin nacimiento y la adoración de los magos. Y así se llama la primera gran obra que realizó Leonardo da Vinci en 1481. Navidades y museos, lo mejor que hay. Jingle bells, jingle bells. Carmen Laforet y los reyes magos eran, lo he dicho, mal, mal todo. Me he equivocado. Para cuando Dickens recibió el encargo de escribir una nueva novela, la Navidad había quedado reducida a tres días. El 24 y el 25, grado por las casas más pudientes, y el 26, cuando los señores daban un día libre y las sobras de la comida a los sirvientes. Sí, por producción, bien. Maravilloso. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Gracias por ver el video.